Reyes de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Recinto, Mao. El Cuerpo de Bomberos de Mao se siente satisfecho por el apoyo recibido en una serie de actividades preparadas para la celebración de la Semana del Bombero, dentro de la cual se encuentra el Día Nacional del Bombero. Vamos a invitar al señor Edwin Robert Olivares Luciano, al doctor Horacio Vázquez, a la licenciada Solana.